Hola, mi nombre es Ismael Merla, soy un artista visual y actualmente vivo en la ciudad de Monterrey. En noviembre del 2019, el guitarrista y compositor cubano Leo Brauer visitó mi estudio en la Colón Obispado. Hablamos de muchas cosas, pero recuerdo que me dijo ya cuando se despedía, es usted uno de los pocos artistas que dominan la estética de perderse. No sé bien por qué lo dijo en ese momento, pero no he dejado de pensar en esa frase desde entonces y me gusta, me gusta cómo suena la estética de perderse. A veces creo que tomo mucho café. Para suplir el café normalmente tomo té verde, pero no tengo. Y hoy encontré y me tomé un té de boldo. Qué chistosa palabra. Me imagino a un niño que le dé risa al escucharla y luego ande todo el día repitiéndola sin parar. Boldo, 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 boldo. ¿Cómo es que son tan puntuales los animales? Los cotorritos que bien temprano pasan volando por aquí cerca, rumbo a otro parque con árboles. Van haciendo un bello escándalo todos, van haciendo ruido. Y siempre pasan a la misma hora. ¿De dónde proviene esa puntualidad? No lo sé, pero me parece increíble. Gracias.